Es una tarde de verano, los parques de prensa están cerrados y yo estoy más aburrido que una ostra así que le he cogido las llaves al coche de mi madre y voy a darme una vuelta y de paso os la cuento. Pues sí, este es el coche con el que lidia mi madre todos los días, un Volkswagen Golf GTI 16 válvulas tercera generación edición especial 20 aniversario. Tiene algunas particularidades este coche porque cuando salió de la fábrica en principios de 1997 esta unidad se iban a cumplir 22 años de la presentación internacional del Volkswagen Golf en el salón de Frankfurt de 1975 y es curioso que desde aquel 1997 hasta hoy una tarde de agosto de 2019 han vuelto a pasar 22 años así que de alguna manera en la línea temporal de la historia del Golf este coche está justo a la mitad y no sólo está en la mitad en el medio en esa línea temporal sino también en algunos otros aspectos que vamos a ir desgranando durante el vídeo. Yo creo que vale la pena. Para ello primero el contexto. El primer año completo del Golf 3 fue en 1992 con España en eclosión por los Juegos Olímpicos de Barcelona, la Expo de Sevilla o el AVE que llegaba desde Madrid. Mientras Nigel Mansell lograba su primer y único mundial de Fórmula 1 y Carlos Sainz apuntalaba su leyenda con el segundo y último en rallies. Con las cifras de mortalidad en carretera todavía altísimas los EAT Ibiza de primera generación poblaban las carreteras incluida la edición olímpico y en los concesionarios también destacaban el Citroën ZX y sí el Golf 3. La tercera generación del Golf fue central en los años 90 recordemos que empezó a venderse a finales del año 91 como también lo fueron sus antecesores especialmente durante la década de los 80 mide 4.02 de largo es decir hoy en día esto sería clarísimamente un utilitario sin embargo en aquel 1991 era un compacto y no sólo eso sino que era un compacto más bien pesado e incluso burgués aunque eso de la burguesía vino a asistirle el motor que llevamos ahí delante 2 litros motor ABF de 16 válvulas que daba 150 caballos pero yo siempre tengo la sensación de que podría haber dado algunos más si hubieran querido estos señores de Volkswagen. Claro que había que dejar espacio al Golf VR6 la versión de seis cilindros y la más cara de la que hablaremos más tarde. El interior de este coche la verdad es que me chifla primero estos montantes tan estrechitos tan verticales puedo ver lo que pasa en la carretera en todo momento ya quisieran muchos coches modernos tener tanta visibilidad en curva luego los asientos re caro que que me tienen aquí amarrado me tienen aquí cogido y por otro lado hablar de la palanca de cambios primero cae perfectamente a la mano y segundo con esa bolita de golf tan clásica y con las letras gti en rojo no sé ya me invita a darle caña hablábamos de los asientos y tienen bastante buenos reglajes también en altura yo siempre por supuesto me pongo en la posición más baja y entre eso y que la consola central y el salpicadero son bastante altos de hecho aquí a la izquierda del cuadro de mandos tampoco hace rebajes se queda ahí arriba eso reduce un poco la altura disponible de visión y no sé por qué pero me da un rollo así bastante racing para esa tercera generación se pasó de motores 1800 en los gti a motores 2000 y concretamente este abf resuelve los problemas del primer 2000 el de 115 caballos el llamado 2e de ocho válvulas qué problemas tenía bueno desde luego el sonido no porque era fantástico fino y además duradero era pétreo la fiabilidad era total pero no andaba ni tenía rabia ninguna este abf sí sobre todo cuando lo pasamos de 4000 vueltas empieza a andar ahora por ejemplo 4000 ya respira de otra manera esta rabia que tiene el motor lo vemos a partir de esto de 5000 vueltas tiramos y el coche camina el motor 2e sufría con las bobinas de encendido el abf no el abc la verdad es que tiene una fiabilidad tremenda inexplicable esta unidad lleva 260 mil kilómetros y va redonda redonda de hecho el motor abf recupera la relación peso potencia que habían conseguido en el mk2 gti 16 válvulas cosa que evidentemente en el 8 válvulas se había perdido porque este coche se va un poquito más allá de los 1100 kilos concretamente 1139 kilos que son por ejemplo 25 menos de los que pesa un ford fiesta ecobus actual de 140 caballos un compacto pesado entonces un utilitario ligero hoy aquí dentro hace bastante ruido no sé si se nota pero lo cierto es que depende de lo que haga tengo la sensación de que puede salir por el escape el catalizador tira con fuerza hasta el corte de inyección pasadas las 7000 vueltas en esto es un 16 válvulas de los 90 de manual en cuanto a comportamiento es el etildo de burgués como decíamos cuando cuando salió al mercado y la verdad es que en parte lo es era un poquito mejor el peyote 306 16 válvulas que salió luego y el zx 16 válvulas eso sí si alguien nos dice que un opel astra 16 válvulas iba mejor que esto no lo creáis lo cierto es que allí se sentía más cerca la muerte y eso también puede tener su encanto pero no iba mejor es extremadamente noble de hecho es sorprendentemente contemporáneo por supuesto en configuración de serie como lo tenemos aquí no es un coche de rally ni falta que le hace es de hecho supirador vamos a notarlo supirador pero si jugamos con el volante podemos hacer que se mueva un poquito atrás de una forma muy controlada sin sustos y eso en la época no era tan habitual en cuanto a la dirección en su día se la juzgó un poco pesada y poco informativa y hoy sin embargo la perspectiva que nos da es todo lo contrario es que es un coche con una dirección muy informativa y afortunadamente asistida los frenos afortunadamente nos asisten bastante bien y esto aquí en bajada nos viene especialmente bien y en esta edición de 20 aniversario se cambiaron tanto los discos que aumentaron de 280 a 288 milímetros como las pinzas que pasaron de ser girling a ser ate por cierto están pintadas de rojo un puntazo en cuanto al cambio creedme que lo tengo muy tocado y digo muy tocado porque hay que jugar mucho con él para tener siempre el motor ahora por ejemplo se nos ha quedado demasiado bajo de vueltas pero ya no puedo reducir ahora sí si se nos queda demasiado bajo de vueltas el coche no corre hay que llevarlo siempre aquí a las 5000 vueltas ahí es donde tiene su largo por tanto tenemos que trabajar mucho con él y el segunda tercera por ejemplo se me hace demasiado largo los recorridos son un pelín largos pero bueno sigue siendo correcto y no ha dado ningún problema de fiabilidad claro que en 1997 ya existía un coche llamado audi a3 en la 3800 turbo y el golf gti 16 válvulas convivieron y con precios bastante similares dos coches que en realidad eran de dos generaciones distintas de hecho el bastidor del a3 lo compartió el golf 4 el audi a 3800 turbo también tenía 150 caballos pero aquí a las 3500 vueltas que vamos ahora mismo el coche estaría despegando si tuviera el acelerador a fondo como lo llevo ahora en este coche sin embargo no nos obliga a hacer un trabajo más vamos a llamarle un trabajo de los 90 la comparativa en los interiores tampoco deja muy bien parada al golf el golf es una especie de último resistente de coche más para quemados dentro de ese punto racional pero el audi a3 tenía una ergonomía mejor los asientos bueno los asientos estos son muy buenos pero la situación del piloto dentro del habitáculo la calidad de fabricación las técnicas de fabricación era clarísimamente un paso adelante en cuanto a suspensión lleva macpherson delante con brazo inferior y detrás lleva un esquema que ahora curiosamente se está volviendo a poner de moda que es el sistema semi independiente de brazo tirado muy sencillo con eje de torsión detrás no sé si es por eso que me parece que es tan contemporáneo el coche vaya pero lo cierto es que no traiciona quizás una cuestión de que para este peso no hace falta una suspensión independiente como multibrazo como llevan coches más grandes y más pesados y os digo más no se echa en falta ni siquiera cuando el asfalto está muy irregular he dicho que este coche está de serie y lo está pero en la suspensión lleva amortiguadores bilstein amarillos mucho mejores que los que los de serie los muelles no se los he tocado y creo que no le hacen falta otro capítulo interesante que tenemos que tratar es el del golf vr 6 porque si esta tercera generación tenía otra versión todavía más potente 174 caballos el motor llegó a dar 190 que teóricamente estaba por encima de este coche pero a mí me parece un poco como la mona vestida de seda si tenía mucho cuero sonaba muy bien sobre todo si le cambiaban las colas de escape pero no tenía la rabia de este coche además se notaba un poco pesadote ese motor en v estrecha y delante yo los he tenido la oportunidad de conducir los dos y sólo os voy a decir una cosa si tuviera que escapar de la policía ahora mismo por esta carretera no lo haría con el uber 6 lo haría con este 16 válvulas sería una huida incluso cómoda porque en los gti 20 aniversario al contrario que en sus antecesores el aire acondicionado era de serie como la dirección asistida también el abs y hasta un primigenio control de tracción eso sí si falla el módulo del abs cuidado esta edición tiene varias piezas específicas y creedme cuesta mucho de encontrar la buena afortunadamente no hay que huir así que podemos parar y pensar un poquito es que este coche tiene elementos de diseño reseñables las llantas bbs por ejemplo tienen un diseño similar al que utilizaba el carrera 964 rs con pasado deportivo pero al mismo tiempo con esa elegancia que hay que guardar ese ribete rojo que recorre el coche aquí sólo tenemos en el paragolpes delantero pero originalmente estaba por todo el coche el faldón delantero mayor que el del ocho válvulas también por detrás las colas de escape más gordas pero sin caer en lo chabacano yo creo que eso supone un cambio respecto a los anteriores gti que sí que buscaban la máxima deportividad este tenía que ser deportivo con concesiones tenía que acomodar a un público muy amplio y creo que eso también es lo que le está haciendo madurar de una forma muy muy sana tuvieron mucho acierto los pasos de rueda negros tanto delante como detrás la franja de plástico negro que recorre todo el lateral a imagen y semejanza del mk2 mientras que esto se mantiene igual delante tienen que hacer la gran concesión de eliminar ese esquema de doble faro delantero y adoptar un esquema de grupo óptico único que mantienen hasta hoy y y hemos dicho al principio que este era un coche a medio camino entre distintas eras en muchos aspectos comportamiento peso equipamiento de seguridad fue un coche de transición hacia la era moderna de los compactos deportivos que son geniales pero que a veces parece que filtran todo hasta algunas sensaciones bueno pues llamadme nostálgico pero aunque este coche no corre tanto como los hot hatches modernos la verdad es que me parece que tiene más esencia al mismo tiempo lo prefiero también a coches más antiguos que no me sirven para ir a comprar el pan para estos coches no sé si me gusta el filtrado 100% este coche nunca ha consumido menos de 10 litros la seguridad es deficiente el salto respecto a un simple dacia sandero es enorme y me alegro tiene que ser así pero no comparto que hoy haya que fijarse más en el tamaño de la pantalla multimedia que en el tacto de la dirección porque esa dirección también se nota en una conducción relajada y a velocidades legales está claro que la sociedad ha cambiado y mucho desde que se fabricó este coche pero a mí de momento dejadme ser el raro